Según veo gente de mi Facebook, o diría amigos de mi Facebook Y obviamente de tu mismo Facebook, y lo digo entre comillas, amigos Porque aunque lo tengas agregado a Facebook, te cae de la verga Pero no lo puedes borrar porque le da like a tus publicaciones Y espero no ofenderlos tantos por decirles sus verdades, en serio Y antes de decir cualquier otra cosa, ve este video completo, por favor Vamos a darle Voy a catalogar en 9 personas, personas, que tanto tú como yo Tengo mi Facebook, y sabemos de la existencia de estas personas Vamos a darle Primer cáncer de Facebook Like y son las personas que a cada rato publican Like y te publico Like y te etiqueto mi publicación Like y te mando inbox Like y te lleno de likes en tus fotos La razón es, no tienen otra manera de llamar la atención Y se aprovechan de llenar tu ego perfil ¿Qué es esto? Te sientes pro o chingón Porque la persona te publica o te stalkea Pícatelo ¿Has visto a los poryoceros afuera de las iglesias? Que te piden dinero pero tú los ignoras Así estás tú Igual Pidiendo likes a tus amigos de Facebook Siempre te ignoran Pero si le dan like ¿Para qué? Si en primera ni le vas a publicar nada Sinceramente Y en segunda ni te conocen Solamente te agregaron para ver las fotos de tus chichotas Uuuuuh El peor virus son las que publican like y somos novios Es lo mismo que like y te la chupo Pero que suene bonito Like y te invito a mis 15 ¿Cuáles pinches 15? Si bien te dijeron tus padres O hacemos tus 15 o te compramos el celular Y aquí está la pendeja publicando esto Padres no dejen nunca a sus hijas sin estudiar Luego las ves publicando que son novias de Mario Bautista Si ellas Que también publican todo con hashtag Hablé como alemán Que verga Pero bueno Ahorita hablaremos de esto Vamos al segundo cáncer de Facebook Selfies con inspiraciones Para más likes ¿Cuáles pinches inspiraciones? Mejor dicho Fotos con encabezados Que no tienen nada que ver con la foto Con partecitas de canciones Que ni al caso Las viejas Porque nunca he visto un hombre hacer esto Y si lo hacen Amigo Tus huevos están volando directamente al Vaticano Ve Ve por ellos Publican fotos de ellas mismas Sin nada que ver Salen enseñando todo y bien suculento Y con sus frasecitas como We are the world Imagine all the people Hoy me siento mal por ti Antes muerta que sencilla Con su pinche foto así ¿Por qué güey? Es de huevo que les vale Y brega tu descripción Lo que te quieren ver Son las pinches chichotas Y la foto tan provocadora Que estás subiendo Tu pinche descripción Nada que ver Igual con tu puta vida Sacadas de canciones culeras Como tú De bajo la misma estrella O de tu Como sigamos a página Lo que importa es que estás enseñando las chichis Pero ahorita hablaremos de eso Pasemos a tu mejor amiga Me darías un beso Te daría mil Y si pierdes la cuenta Volvemos a iniciar Ay que romántica Pero por qué vergas sales encuerada Te van a dar los besos en la cola Porque no maté las naves en esa foto Y no sé por qué vergas También ponen imágenes de sexo oral En sus imágenes de portada Así como de Rífate mija ¿Ah? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres coger? Pues publica Like y cogemos Acabo tu mamá no lo va a ver La tienes bloqueada Si Esto también incluye a las viejas Que publican Fumando mota Sacada de imágenes de gogle Putas Lo peor es que se toman fotos Según bien ricas Pero están gordas Ay si Su pinche foto Con su vaso de Starbucks La semana que sigue Va a subir una foto De su caguama en mano Ay si Con su filtro de love wins Pero le hice puto A los homosexuales Hace dos años Había un mame De puras fotos De viejas Que con solo ponerle un filtro Ya se sentían fotógrafas Como su marca de agua De Maris Photography Pícatelo fotógrafa de verga Deja de llamar la atención Pinche gorda Gracias Publicaciones únicas Y especiales Este cáncer Entra más En las mujeres Siempre publican cosas Para sentirse bien vergas Y únicas Según Son las estúpidas Que publican Que les duele algo Y creen que con eso Ya se va a quitar el olor Si así de pendejas están Especialmente Para darle a entender mejor Son las que publican Es feo ser la psicóloga De tus amigas Cuando tú tienes Más problemas que ellas Ja 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 Vieja pendeja Así que quieres ser Harley Quinn ¿Sabes? Primero termina un doctorado En psiquiatría Y luego hablamos ¿Va? ¿Qué? No entendí eso Exacto Ni siquiera sabes Quien es Harley Quinn En realidad Cuarto cáncer Y el más fuerte Justamente aquí en el Kokoro Exhibicionistas por likes Las viejas que enseñan Todo en tus publicaciones Y mágicamente Tienen un nivel de likes Más fuerte Que las fotos De The Ryan Show Otro lunes show Y van a CMX Y créanme Y si entran Al perfil De esas viejas Enseñando las chichis Y las nalgas Tiene un putero de likes Pero Si se toman una foto Corriente Enseñando la cara Por ejemplo Muy apenas llegan A los 50 likes Señorita no mames Por favor Déjese respetar Ya sé que tiene unas chichotas De nada les sirve Tal vez a flotar Y cuando las viejas Se dan cuenta Que tienen más likes Por su cuerpo Que su personalidad Ya van subiendo fotos En el gym En el espejo Así como se despertaron Según Se despertaron así Toda encuerada Wow Pues luego te despertaste Pendeja Como me veo hoy Y los típicos Rabo verdes Si tu tío Juan Que agrega tus amigas De Facebook Cuando no te das cuenta Son los que comentan Muy bonita niña Que linda cara tienes Estás hermosa Hermosa No se le ve la puta cara Quinto cáncer Humanistas Por likes Son esas personas Que comparten imágenes Para Disque Buenas causas E ir contra el sistema Si compartes esta imagen Una persona con problemas Será ayudada Este perrito Encontrará su hogar Este niño Se separará del cáncer Que chingados Ganan en hacer eso Y las que más me cagan Estúpido gobierno De mierda Tenemos Hashtag Denunciapeña Hashtag Ya me cansé Ay Simón wey Pero en esa época El mame Está que arde Yo no desiré Al grito Porque nuestro país Está opresivo Gente no mamen Tu crees Que con compartir Esta imagen Tus 350 amigos De Facebook No van a ir a dar el grito Es eso lo que tu crees Tu crees Que con compartir Esa imagen Contra las televisoras De México Tus tigas gordas No van a ver La Rosa de Guadalupe Y a Laura Bozo Porque según para ti Están llenando A la gente de caca En el cerebro La fuga de Chapo Fue una cortina de humo La nueva telenovela De Televisa Es una cortina de humo López Orica Es una marioneta Ves A nadie le importa Que te valga La verga Déjale prestarle atención Oh pero tampoco es para que Andes destruyendo una ciudad Porque mataron a un pinche estudiante Ya pues ya me calmo Ya Pero neta Si publicas las pendejadas A nadie le va a importar Que no des el grito Va a haber mucha gente Afuera del palacio nacional Dando el grito ¿Tú qué? ¿Dónde vas a estar Pisteando con tus amigos? ¿De qué te sirve wey? Ni te vas a dar cuenta Del grito ni nada Bueno ya regresando A lo religioso Los que ven una imagen De Jesús Dicen Comenta amén Y ahí van a pedir su milagro Comentando amén Hay veces en la computadora Y ahí están viendo A ver quién les dio like Pero ya Vamos al sexto cáncer Los Gandhi Shakespeare De Face No sé por qué Todas las personas Que van a la prepa oficial O las prepas de alto pinche caché Terminan siendo poetas Incomprendidos Publican puras frases De Olo Cuelo La verga García Márquez La verga O de libros Que mucha gente no conoce Publican imágenes abstractas Son igual que los hipsters Pero sin su iPad Ni su Starbucks En vez de eso Ponle un celular pedorrito Y un pulque Se sienten inferiores Por escuchar música en francés Y en vez de ropa de hipster Con dinero Se ponen sus turbantes Así con colores del reggae Y la verga Y sí Obviamente En el cáncer Los humanistas por likes Te juro Que antes de que entrar A esa prepa Publicaba imágenes de Puka Y canciones de Allison No sé qué le pasó Y ahora El cáncer Más gobernado por Facebook Gracias a la televisión Y a las escuelas de gobierno Gracias Séptimo cáncer Alterados y cabronas Güey No sabes cuánto Esperé para hablar de esto Empecemos Mexicano promedio De 15 a 19 años Vestido como George de Polanco Si fuera un rodeo Bien pinche machote Pero tomándose fotos En el espejo de su abuela Con su celular Que Galaxy Mini Que se lo compró su compra Marihuana Que casualmente fue su mejor amigo En la secundaria Llena de mosca De Gerardo Ortiz Y el Commander Los inquietos de Culiacán ¿Por qué siempre Culiacán Sinaloa? Nunca he visto ningún alterado Que no venga de ahí Según en su Facebook Dice que nació en Sinaloa Pero muy apenas el cabrón Va a Guanajuato Con su familia Son como Jaimito El cartero Bruno de Tangamangapio Sinaloa Es mi pueblo alterado Y no sé por qué Le encanta tanto el fierro Si es así ¿Por qué nunca se llevan bien Con los metaleros? ¿Entienden? Fierro Metal Ya Chiste de pepenadores Se amenazan en Facebook Con darte Levantones a la verga A mí se me hace Que son pasivos Y nomás se quieren poner Fierro al pariente Ahora todo tiene sentido Ahora vamos por las cabronas O mejor dicho Las plebitas de Facebook ¿Qué no las plebitas? ¿Son los puercos recién nacidos? Oh ya ¿Cuándo has visto una plebita Que no esté obesa? Nunca No hay No existe Al igual que Circa Medic Igual son las viejas gordas Que ponen su foto de perfil Según bien sexys Y las cabronas Pero están hechas Una marrana Pero no se nota mucho Por sus filtros de eléctrica Créanme Dicen ser cabronas Y odiar a los hombres Cuando la primera oportunidad Se va con ellos Y la dejan embarazada También siempre publican Amar los zapatos Las bolsas Las botas Pero nunca tienen dinero Aunque trabajen En un todo moda Siempre tienen el pelo Pintado rojo O rubio Así Igual que Jenny Rivera Avionetas locas Te extrañamos Les hacen tributo A esa vieja Cada fin de semana Ponernos hasta la madre Y gritar Y tomar En sus reuniones De viejas gordas Huele a arena alterada En la vagina Por la mañana Ay no Es cierto Huele como a caca Marihuana Y jitomate Ah ya Es que viene el octavo cáncer Cholillos Y pa' chicos Pa'l face Es casi la misma chingadera Pero son diferentes cosas Miren Gente chola Es de a huevo A huevo Y viene en la vida Y patentado por la UNAM Que cualquier cholo Que tenga cuenta en Facebook Nunca sabrá Escribir algo bien Escriben Tan cuero que ni el autoconete Los corrige Otra cosa más importante Y obvia Si Más obvia que su dislexia Es que siempre en su nombre Le ponen Ese tal Juan Solo dime Brian O la britan y locota 18 Siempre publican canciones de secan Y aparte que en la vida real Hablan lentamente Y se la pasan gritando También maldiciendo Como su puta madre Ay el cáncer Se mete a mi Eh vato Estúpida Escuela de gobierno Y problemas familiares Cuantos más peña Y bueno Ya este último punto Y si ya le hice tu dislike Por ardido Y comentas Ah pinche emocriticón Antes de criticarme Intenta superarme Pues yo no soy emo Y nada de eso Es mi cabello nomás De hecho esta es la mejor parte Porque el noveno cáncer Casualmente habla De los emos Que valen virga El mayor cáncer Guerra mundial Ceta mis huevos Noveno y último cáncer Hardcores Y otakos De tu facebook Y mi facebook ¿Por qué me gran odio Hacia ellos? Si has visto mis videos Obviamente siempre me quejo de ellos ¿Por qué? ¿Por qué son tan depresivos? O mejor dicho Attention whore Wee 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 Hace unos años A esta gente Se le conocía como emos ¿Qué pasó? El cáncer Fue evolucionando Al modo que Tienen Aquí 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 Para verse más cool Cooleros más bien Se pintan el cabello De verde Azul Morado Cada pinche sábado Nunca salen de día Para quedarse con su color Pálido Vale verga O sea Verse así Cuando en realidad Son así Y siempre con sus putas canciones De Brad Breaking Bryce Brightman the Rison Puta madre Bien jarko Pinche Skrimo 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 No Skrimo No Skrimo Pinche Skrimo Blah 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 Cuando se juntan Se sienten la gran verga Enseñando sus cortadas Tú no los comprendes Rubén No somos incomprendidos Es cuyo de la vida Nadie me quiere Chúpala Y de contra chúpala Yo no tengo la culpa Ni tus brazos Ni tus piernas Que estén cortadas Por tus pendejadas Y porque No te comprendían De chiquito Como Siempre En sus fotos de perfil Salen Sus pinches aretes aquí Pinches toros acá ¿Por qué tiene aretes aquí? ¿Qué se sienten cabrón? Aquí, acá Aquí, acá En el pito En la cola En todo Tienen putos aretes Tus pelos pintados Con tus pinches Puedes así arriba Así como de Más o menos así wey Pero con todo el pelo pintado De verde, azul, naranja A tu puta madre Pero en sus fotos etiquetadas Se vende la verga Y ya para acabar De chingar Todos los hardcores Se sienten bisexuales ¿Qué pasa? ¿Acaso tanto pinche tinte En el cabello? ¿Te llegó el cerebro Y se te olvidó Que era el pito Y que era la panocha? Una cosa es verse Seximente Hardcore Algo así Bonito Lindo Que casualmente Solamente Solamente Las personas De Estados Unidos Los gringos Logran hacerlo Tú no Pinche nopal mexicano Sigue siguiendo modas Y juntándote Afuera de plazas Desde la tecnología ¡Upsi! Y ya para acabar Los otakos ¡Ay no! Los otakos son chidos Son kawaii ¡Ruendo! Tú eres un freak Igual ¡No te hagas pinche Madinchista Neko! Un buen otaku Que es chido Igual puede decir Que es amigo mío Y con orgullo Es aquella persona Que ve anime Y lo recomienda Sabe hablar japonés Sabe de las costumbres De Japón De China De todo el medio oriental Tío Paco Sé que ves este video Yo nunca me quejera De ellos De hecho Esas personas Están abiertas A descubrir nuevas cosas De todo tipo de ámbito No gay Japonés Así Aprenderse cosas Eso es chido Son otakus Se puede decir Pero los otakos Otakos Son los siguientes Y son los que me cagan Solamente ven anime Porque salen viejas encueradas Dicen que les gusta El yaoi El yuri ¿Qué otra cosa sabes decir? Esto va siempre En los otakos Y otakas Todas las otakas Son gordas Siempre las verás vestidas De negro Igual con tus paredes De Brad Breakin' Brides La verga De Metallica Siempre huelen a sobaco Siempre Aunque estén metros de ti Huelen a sobaco Siempre comen Sopa maruchan Y ellos creen que ramen Pichos otakos Siguiendo viejas vestidas De Miku Ay me la jalo al rato En estos lugares Siempre tienen el repertorio Metallica Y canciones de opening Solamente de Dragon Ball Z Ah si También de Naruto Que ven otro anime Estos güeyes También se creen gamers Pero solamente son campers Créanme Fanboys de Sony Y de Xbox Y tienen un canal En Youtube De solamente gameplays Bueno solamente Minecraft Y Esquimetry Dash Piden sub por sub Y siempre tienen nombres Como Juan Gameplays HD Oh 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 Lo siento Noticia de último momento Gente Este cáncer Que se llamaba Otaku En realidad son Ningo rata Uuuu Bueno ya Acabo este video De totalmente sangre ¿Por qué hice esto? ¿Por qué lo hice? Ya verán Espero Espero que no Se sientan tan ofendidos Por decirles esto Lo que pienso De algunas personas No todas Pero no seas un pendejo Comentando Y dando dislike Sin que te dieras cuenta Del mensaje De este video Si Tenía un mensaje Y es No seas tan pendejo Ten personalidad No le copies A la demás gente Si Tú Mismo ¿Qué quieres? Seguir con tu pinche bolita De ovejas negras Que hay gente como yo Odia Critica Porque dan solamente lástima Si vas a hacer las cosas Hazlas bien Hazlas a tu modo Ten una personalidad bonita No enseñando las nalgas No creyéndote Lo que quieras Que quieras creerte Para Caerle bien A una persona Según Porque eso no lo eres Tal vez Tal vez Puedes cambiar todo Tal vez Puedas salir adelante Solamente tal vez Dependiendo tu personalidad Y actitudes Igual con las publicaciones Que haces Y espero que no seas De estas bolitas Que mucha gente odiamos Créanme Ahora que lo sabes Dale like a este video Por favor suscríbete a este canal Y Ya sabes Ten personalidad No seas de las personas Que tanto odiamos Esto fue todo por el video de hoy Y Haters son a hate